¿Tú crees que yo repetiría esas imágenes para incomodarte en algún momento? ¿Tú crees que yo sería capaz de hacer eso? ¿Tú crees que yo...? No, no habría forma de que yo pueda repetir esas imágenes. ¿Tú crees que te diga la verdad? A ver, ¿crees? Las imágenes nunca las... Es que eres otro desde que estás en más espectáculo. ¡Por eso tengo el audio! ¡Láncelo, señor! ¡Ay, no! ¡No me tienen que tirar el huevo de esa manera! ¡Venga, tú crees que te enseñas a ser tan bruto! O sea, sí, sí. Yo me acordé porque... El productor se acordó porque es un tren. Lo ha hecho en TikTok. ¡Tú también lo has hecho en TikTok! Lo he hecho contigo. ¡A ver, lo he hecho juntos! Ahora que me acuerdo. Yo estaba en esa temporada porque yo todavía estaba muy chico.